3 4 6 1 2 4 Solo 1 2 2 2 1 ¡Vamos a todos! Si por lo que sea Emilio, te lo vayas con un... Si por lo que sea Emilio, te lo vayas con un... ¡Vamos a todos! Ahí hace el caco... Caco Azule ¿A que es el caco? ¿A que es el caco? ¿El caco Azule que hay abajo? ¡A abajo! ¡A abajo yo! ¡A abajo! ¡Vamos a ver el caco va allá! ¡No le mande! 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 vamos a quedar un rato papá Vamos a quedar un rato papá la tercera estación, vamos para allá la tercera estación y la tercera estación ¿te viene? la tercera estación vamos a ver viene con el poder de más que le da vamos a estar aquí un rato ¡Dame guante! ¡Dame guante! ¡Corta, corta! ¡Dame guante! 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 ¡Dame guante guante! ¡Dame guante guante! Una persona lesionada, 1-2-SAMU en el lugar, trabajando en la calle. Conforme, un expediente de la compañía, se trata de ir con el menor, una persona lesionada, 1-2-SAMU en el lugar. La compañía, la compañía, la compañía, la compañía. La compañía, la compañía, la compañía.